si me ven llorando no es que estoy triste sino la cebolla vamos a pedirle pasta al abuelo aquí vamos a sacar la carne es barbacoa de chivo quedó bien cocido verdad? está bien cocido huele bien rico si ya estás de hambre de por si ya tenemos hambre esta es la pancita esta parte es la pancita mi suegro lo relleno de arrocito arrocito hígado este cilantro cebolla es la parte de la pancita pues se limpió muy bien nosotras nosotras nos este dedicamos a todo un día entero a limpiar la pancita todas las partes para el consomé para que pues se coma con confianza esté bien limpiecito pero pues este mi suegro fue el que también nos ayudó ahora sí que estuvimos aquí en familia y y el señor que ayudó también a explicarnos pues cómo es el proceso de de limpiar este la carne la pancita todo entonces fuimos cuatro personas pues las que estuvimos aquí y este este pancita se hizo como un este un rollo de carne como bueno así yo yo tengo una idea que yo me lo imagino como un rollito de carne rellenado aquí tenemos las dos partes de hígado y este todo el hígado entonces se rebana y sale bien bonita en rebanadita sabe bien rico y para darle sabor este le pusimos este ajo picado cebolla picada cilantro picado hierbabuena es lo que lleva el relleno y pues aquí huele muy sabroso una parte del espinazo lleva el la pura carne que es el lomo y está bien cocido bien 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 cocidito ahora andamos moqueando andamos con gripa pero felices y ahorita aquí vamos a picar la cabeza una parte de la cabeza del del chivo lo voy a picar para que nos toque parejito todos está bien cocidito nos vamos a apoyarnos con un tenedor para poderlo cortar en pedacitos muy suavecito se coció muy bonito así es como mi esposo le gusta para que nadie se quede con el antojo de comer la parte de la cabecita y acá como se coció muy bonito ya no se ve el lomo pero viene pegado esta es pura mi mano está bien limpio me lo lavé antes de tocar la carne aquí está como se pica la carne cuando está crudo entonces aquí hay que despegar solito cuando está cocido solito se despega con cuidado no te vas a quemar porque está bien caliente salió volando el garbanzo pues este lo vamos a poner también en el consomé ahorita ya se pusieron las partes este que son parte de la cabecita y la patita pero para que tenga carne mi sobra me dejó que picar esta partecita pues si fue un proceso largo este para esta comida que se le está preparando a mi suegros y si fue un proceso largo pero pues se hace con mucho cariño hasta con la mano se despega bien rápido verdad creo que es mejor bueno si está caliente pero es mejor un poquito mejor como tiene huesito entonces para irle despegando yo la carne de chivo no la había probado cambia el sabor? cambia la de borrego o del chivo no es lo mismo no esta carne esta bien roja me encanta el espinazo me gusta sacar el tuétano ay saboreado solito se despega si y tengo cilantro este cilantro es cosechado aquí mismo tengo una comadre que a ella le encanta este cosechar cilantro y hierbabuena entonces como vio que ya no tengo en casa me vino a ofrecer el cilantro y esta precioso con florecitas así como esta tiene otro sabor mas rico porque ya esta este ya esta floreando que cuando esta tiernito claro que si sabe rico cuando esta tierno mire aquí hay una ramita que este ya es la pura hojita así se ve cuando esta es la pura hojita del cilantro así cuando esta tierno pero aquí ella me echó unos este como ahorita pues no ha llovido entonces lo riega pero no es lo mismo que cuando llueve se pone mas verdecito pero aun así esta bonito el cilantro cuando ya se empieza a amacizar aquí miren aquí ya tiene su semillita cuando nosotros ya no tenemos cilantro entonces también usamos la pura semillita y lo molemos al morcajete y también le da muy buen sabor a nuestra comida miren así esta este esta tiernito no se puede guardar porque no van a ser entonces para que nosotros tengamos la semilla dejamos que se sea macice desde la mata del cilantro y que se ponga como café oscura y esa es la que guardamos para semilla para volver a a cosecharlo entonces ahorita lo vamos a ocupar esta semillita pero lo voy a moler aparte para que tenga mas sabor nuestro consomé bueno mientras mi suegra esta este deshojando el cilantro yo voy a preparar una salsita roja bueno voy a hacer las salsas y la salsita roja la vamos a hacer de chile chiltepin y va a ser este frito vamos a freirlo ya ahorita ya en el molcajete ya deje una masita de semilla de cilantro que es lo que nos va a ayudar a que tenga sabor nuestra salsa estos son 4 jitomates ya rebanados tenemos que rebanar bien este... bueno aunque no sea parejito pero vamos a rebanar nuestros jitomates para que se cosa mas rápido entonces vamos a freirla es una salsita muy rica aquí ya acabamos con el cilantro ahora vamos a picar cebolla para nuestro consomé yo estoy picando ajito que va a ser para nuestra salsa tambien se va a freir vamos a picar poquito para que así no se quede no se desperdicia tratar de sacarlo a lo mas finito ni muy grande ni muy finito regular yo así me acomodo para picar en la cebolla lo bueno es que no pica la cebolla porque ahí luego pican bastante me hacen llorar este esta muy jugoso pero no pica entonces conforme lo vamos cortando le vamos picando así para rápido y fácil cada quien pica diferente yo así lo hago decía que no picaba hace ratito pero ya me esta llegando lo picante si me ven llorando no es que estoy triste sino la cebolla aquí ya tengo el ajo asado y el chile le puse bastantito jitomate bueno cuatro jitomates para un puñito chiquito de chile chiltepin este chilito pica mucho entonces por eso le puse mas jitomate para que no nos arda el estomago al momento de estar comiendo y mas porque mi suegro ya sufre un poquito de dolor al comer mucho picante bueno dolor de estomago su pancita pues le duele 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 al comer mucho este picante entonces tratamos ya de reducir el picante en nuestra comida pero como sin picante una comida no tiene buen sabor el aun así pide que se le agregue un poco de picor para porque ya estamos muy adaptados a comer comida picosa la salsita verde pues es este con el tomate hervidito y el chilito asado así quedó nuestra cebolla yo creo que con eso es mas que suficiente para que no se desperdicie si ya si hace falta picamos otro poquito ya estamos casi listas ya casi y como esta haciendo mucho frio vamos a tomar cafecito si se me esta antojando la salsita si huele bien el aroma bien rico si de que le echaste la semillita aquí tenemos la piernita del chivito uy que rico y esta saliendo azumito de que esta calientito ahorita lo trate de tenerlo tapado para que no se enfríe se va a despegar bien bonito yo lo voy a despegar con la mano porque para mi es mas rápido aquí salió el frio limpio eso quiere decir que esta bien cocido lo vamos a picar para que así quede bien para nuestros taquitos ya sacamos la pura carnita y lo vamos a picar para que quede bien nuestro taco se ve bonito rojito rojito esta bueno ahorita lo voy a tocar con la mano mi mano esta bien lavado ya no esta muy caliente ya aguanto con la mano esta carne le pusimos para hacerlo adobado este le pusimos chile guajillo tiene este un poquito de chile de árbol pero muy poquito le pusimos tres cabezas de ajo dos cebollas enteras comino clavo pimienta blanca pimienta negra es lo que le pusimos para darle sabor a nuestra carne y sal al gusto pero la salsita que le pusimos el adobo tiene que estar bien espeso para que quede bien en la carne lo pusimos 20 minutos antes de echarlo al horno que tenga un buen color nuestra carne aquí tenemos la pancita con el hígado este esta rellenado este también igual le pusimos cebolla y ajo picado y arroz con eso rellenamos por eso se ve como un rollito de carne igual nos quedo bien cocidito entonces vamos a ponerlo a un ladito acá para que este comamos un taco de de pancita y la pura carne aquí ya termine con la pura carne y ahora vamos a picar picar un poquito de hígado ahí esta entonces aquí lo vamos a poner a echar a un ladito así el que le gusta un taco de hígado o pura carne lo vamos a tapar lo vamos a tapar para que no se nos enfríe y en lo que vamos a calentar nuestras tortillas porque si se enfría rápido ya no sabe rico entonces ahorita lo vamos a tapar con papel aluminio para que se mantenga calientito ya para que cuando ya estemos todos sentados ya lo destapamos así quedo nuestra carne aquí vamos a hacer una salsita de chile verde es chile de árbol pero verdecito aquí tengo un aguacatito bueno unos aguacates pequeñitos pero lo vamos a aprovechar lo vamos a picar ratito porque va a ser en crudo para que así no nos cueste trabajo molerlo aquí le vamos a poner 4 chiles es lo que le puse y sal al gusto si ustedes no no comen así picoso como lo estoy haciendo le pueden poner tomate verde para que no pique y unos 2 chiles y unos 2 chiles nada más es al gusto para que no quede picoso pero a mi me gusta así picoso miren que bonito así ya lo tenía yo cortado el aguacate está bonito con esto nos va a alcanzar como tenemos salsa lo vamos a combinar cuando tenemos así aguacatito ya maduro lo podemos echar en el refri se conserva más y así cuando se nos antoja así un guacamole o así directo a nuestra comida nuestro taco pues ya tenemos contamos con el aguacate miren así quedó nuestra salsita ahorita le vamos a poner nuestro un poquitito de cilantro le bajamos bien bien porque como contamos con poquito aguacate entonces no hay que desaprovechar lo más que podamos aprovechar de nuestro guacamole aquí tenemos un poquito de cilantro le vamos a poner tantito cilantro ay perdón cebollita y un puñito de cilantro yo le pongo unas gotitas de limón o un limón para que cuando hago bastantito pero esta ocasión pues como hicimos poquito no va a quedarse se va a acabar le vamos a poner otro poquitito de agua ya le puse también su sal entonces tratar de que no quede ni aguadito ni espesito ya le puse mientras usted termina de alistar yo caliento las tortillas está bien mone por favor pues esta vez igual como como yo estoy de comité pues mi suegra quiso esperar a que yo saliera porque ya salimos un poquito tarde para para la cena pero pues en todo el proceso de limpiar pues igual le estuve ayudando nada más que ahora sí que en ratitos ayudaba y en ratitos me iba y pues ahorita estamos en semana de guardia cuando es nuestra guardia tenemos que estar al pendiente de que desde las ocho de la mañana hasta las tres tres y media de la tarde hasta que se va el último niño a su casa pues ya nosotros también nos retiramos de la escuela porque tenemos que estar al pendiente por cualquier accidente o un niño que se cae o un niño que se enferma entonces tenemos que estar al pendiente y esta semana nos tocó la guardia entonces por eso estuve yendo y viniendo aquí con mi suegra pero este muy contentas de de estar juntas y pues también mi suegra le tocó casi estar este con lo de la salsa para para la carne vamos a servir el consomé miren así quedó nuestro consomé tiene garbanzo le puse poquito garbanzo no le puse mucho es a mi mamá por favor si hija tu plato para tu taco de una vez porque luego ya no puedo salir jajaja ya mone vente mone venga mamale van a ocurrir un riende aquí te pongo tu plato eh gracias mami y mamá como esta retirado donde esta le vamos a hacer le vamos a hacer su taco le vamos a poner su taco cebollito cebollita y a ella le va a poner el limoncito ay gracias ay gracias marcel le ponemos un limon te paso de una vez gracias a ella le vamos a poner guacamole porque a ella le gusta mucho el guacamole achuchen mamá guacamole chen y ahí está se me está haciendo mal la boca con permiso y yo le voy a poner salsita miren mi consomé le puse cebollita cilantro le voy a poner salsa roja yo lo mío lo voy a hacer de pancita se ve buena la pancita mmm quedo rico guacamole y le robo cilantro jajaja y le robo cilantro yo se lo tenía ya para que no le echaras este taco aquí lo pongo eh me das una tortilla por favor si y pues aquí nuestro taquito y consomé asi bien rico me antojó esta salsita rojita esta bien rico desde que lo hiciste se me antojó si huele rico huele bien huele a cilantro yo si me voy a hacer un taco pero taco y salsita roja ahora si hay para escoger roja, verde o guacamole te pongo cebollita su limón y ya lo que te truje jajaja bueno los que están haciendo lo mismo buen provecho para ustedes y provechita también para mi y para ustedes chicas provecho gracias jajaja 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 esta contenta mi suegra porque ya le ya me regaló una sonrisa jajaja ella sabe que estamos haciendo videos pero le da pena pero si participa con nosotros esta muy contenta porque hoy es su cumpleaños de su yerno jajaja si siempre le ha dado pena hasta salir en las fotos le ha dado pena esta bien rico chicas gracias gracias a dios que bueno que te gusto ahorita lo hicimos con mucho cariño para ti y muchísimas felicidades felicidades jajaja jajaja gracias bueno como mi suegra se quedo por ratito solita con la comida aquí le compre un un este pastelito a mi suegro espero que le guste lo pedí del sabor que a el le gusta que es de tres leches jajaja 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 entonces este mmm pues espero que le guste su bien si gracias y yo pues la comida lo hice con mucho cariño también en ratos como estaba mencionando a mi nuera pues si entre todos nos ayudamos igual mi hijo también está presente él me apoyó también si si gracias hija por la comida gracias moni estuvo muy rico todo si y mi hijo me trajo mi chamarrita que les estoy presidiendo si si es es el que me trajo mi hijo cuantos años cumple hoy voy a cumplir 54 años 54 años 54 años y como se siente tener 54 años ah pues se siente un poco pesado pero nada entonces bueno luego estoy tranquilo me gusta estar así conviviendo con mi familia mi suegra también que viene a acompañarnos bueno pues mi mamá se encuentra con nosotros pues ella le da pena que es una persona grande pero siempre está cuando así este cumplimos año cualquiera de nosotros siempre está con nosotros para que también conviva con nosotros entonces eso me da mucho gusto que está está aquí ella ella pues como ustedes saben ella no habla español este habla idioma de nuestra comunidad pero está contenta y siempre ha sido así siempre la desde que yo yo llegué a vivir con mi esposo este siempre ha sido muy penosa al menos también me me quiso mucho desde que yo la conocí pero siempre ha sido así ya no voy a vamos a proceder a emprender la vela pues también no tuvimos velitas para el cumpleaños porque pues aquí es difícil aquí es difícil aquí es difícil conseguir velitas para los cumpleaños por eso vamos a pedirle pastel al abuelo ¿no hijo? queremos pastel 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 queremos pastel 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 ¿quieres pastel? oh bonito bonito muy bonito si mi amor si mi amor bravo son el amor de mi nieto ya que se apaguen yo quiero pastel dice desde hace rato también pastel pastel ah estaba enterrado si mi amor si mi amor abuelito nos denos pastel ahorita mi amor voy a cortar ateros fríos ponte el gorro para hacer frío no no bueno yo como no he cortado muchas veces pastel no se muy bien como se corta pero al menos yo le voy a dar una raya aquí ateros fríos como ustedes saben nuestros nenes ya les urge comer pastel si no mi nieto el chiquiline si es igual que yo porque nos gusta el pastel de no yo es que le quiero dar acá ah mi nieto este es mi mi nieto para mi nieto la presa como es el sentido le voy a dar la presa mi nieto le gusta la presa si mi amor hay otro pa ti papá ahorita vamos a quitar este lado hay uno para cada quien esto ve Democrat Como es mi chiquirino inconsentido también Mi otro nieto también es consentido Le voy a dar también el otro Para que no se me peleen Sacamos, ¿sí? ¿Sabes que voy a sacar dos? Ajá La voy con mucho más Para que no se cueste Te voy a ayudar a voltearla Luego, luego, ¿eh? Entró la fresa Sí, él quiere Ya está cerrado Yo quiero las fresitas, dice ¿Te gusta? Ay, qué bueno que Mandaron, este La fresita Papá ¿Hasta? Sí, mi amor Papel, ¿quieres mi amor? Ahorita voy Tres Sí, mi amor Primero los chiquitines Luego ya nosotros Este te traigo papel, papá Espérame ¿Verdad? ¿Ah, sí le tocó un cachito? Sí Como le gusta el durazno Debo decirse lo cambien Pero sí le tocó Ten pa ¿Se lo voy a dar a mi hijo? Se lo pongo Gracias Y para los que dicen Que yo estoy en la cárcel No estoy en la cárcel No estoy en la cárcel No estoy en los videos Bueno, siempre ha estado presente Y yo siempre se los he dicho Pero hay muchos que insisten ¿Y tu esposo? Y creo que en nuestro último videito Decía que ya había ido yo Y ahora le tocaba a mi suegro Y casi como queriendo decirle que me habían ido a visitar a la cárcel No, gracias a Dios no Mi hijo pues siempre ha estado con nosotros en cada cumpleaños De todos Siempre está aquí con nosotros No salgo pero estoy detrás de De las cámaras De las cámaras Sí, porque siempre hacemos videíto Salud mi amor Siempre hacemos videíto Donde pues hacemos cumpleaños Entonces Este Algunas veces pues sí Algunos ya lo entendieron Los que ya nos iban viendo Uh, desde nuestros inicios Pues sí dicen que Que pues Ya como que dejan el tema Por la hora Pero hay unos que le insisten Y le insisten Y esta vez Se animó A decir Aquí estoy Este Pues Felicidades Suegro Gracias Las fechas importantes Siempre están con nosotros Sí Bueno Pues muchísimas felicidades Marcel Que Dios les bendiga Y que estemos siempre juntos Así Contentos Gracias ¿Y cuántos años ya llevan juntos Ustedes dos? Sí Ya tenemos Treinta y tres años Son los cinco Llevamos Este Treinta y cuatro Estamos juntos Y pues gracias a Dios Siempre hemos sido así Alegres Mira Para los que nos conocen Ya Saben Cómo nos enojamos Nos peleamos Y gracias a Dios Que pues nos conserva Y hasta ahorita Tenemos Él Ya cumplió Cumplió sus años Yo también Pues es un bendición ¿Qué nos queda? Gracias a Dios Que Pues cada año cumplimos años Porque ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos controla? ¿Qué? Y también gracias a ustedes Por acompañarnos Y los que están en su casita Y los que están durmiendo Lo van a ver en la repetición también Este Cuídense mucho Les mando también un fuerte abrazo También a ustedes Por Recibo sus abrazos Que me van a mandar Y pues Son una familia muy hermosa Ustedes Cuídense mucho Y des un abrazo fuerte Y si Sienten que No se abrazaron Desen pellizcón Y verán que sí Se van a Acordar Que sí están despiertos Está bien Bueno También igual Si algunos cumplen año Este día Muchísimas felicidades Para ustedes Un abrazo Desde donde estamos Hasta donde están ustedes Bendiciones para todos Bueno Nos vemos en un siguiente video Gracias por acompañarnos Y pues Adiós Y no olviden Dibujar una sonrisa Que eso es lo más importante Un abrazo Y Y adiós A ver Enséñale Que Que lo abra él Párenselo A ver Que es un regalito Gracias mi amor Ese Gracias mi cielo No Ese es de abuelito Es para abuelito Ustedes ya vieron Su regalito Ahí lo vamos a Cuidado Porque tiene Sí mi amor Gracias Es que mi nieto Es bien curioso Curioso Como Jorge Ah miren Yo le ayudo abuelito Ah miren Es un muñeco Pero Se destruyó un poco Miren El muñeco Que me hizo mi nieto No te preocupes Mi amor Miren Así quedó Su Él lo hizo Él lo hizo Él lo hizo Solito Es su imaginación De mi nieto Gracias Gracias Nos logró Un pequeñito regalo Espero que le guste Gracias Eh Bueno Les voy a mostrar A quien me Pidió mi noela Ya le estaba diciendo Que no se preocupara Con que estén conmigo Yo Con que estén conmigo Yo estoy bien feliz Ah miren Es lo que me regaló Como a él le gustan Los perfumes Ay huele rico hija Gracias Porque huele rico Cuando va a las reuniones Como el pastelito Pues lo comemos todos Pues es algo que Que a él le gusta A mi suegro Les gustan mucho Los perfumes Y a andar perfumados Ay les voy a mostrar Lo que Lo que me regaló Mi esposa Me pasé hasta acá Para mostrar Me regaló Mi esposa Así me gusta Con orejas Por eso Él los Consiguió Así ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.